Hoy tenemos calculados dos minutos, mañana van a ser más de lo que es una presa, esta y una presa, estamos hablando de los tres contras que son gracias a la comunidad, a quien dice, a través de diferentes medios, de todas partes, porque el que quiera dar, da, aunque no le quiera. ¡Ee niño! ¡Aquí está aquí atrás! Está buena, a ver, pruébalo, a ver si les sabe. ¡Saborealos! Nos dijeron menos fotos, no se frega. Hay una parte donde dice, el artículo 69, y luego dice las personas que deben, los que se fijen, los que les condonaron y los no localizaron. Estoy en la lista de los no localizados. Entonces, ya de ahorita, se hace una cifra en la sienta, pues para arreglar este, es a lo mejor, no malentendido, sí, a su vez, el que démoslo bien. Dejo todas las declaraciones, ya las vieron. Y pues, es bueno que compayamos el pueblo. Y eso podría ser por su policía sexual, y eso podría ser la causa de su constante de los no localizados. Hay siempre vivido en el mismo domicilio, en mi domicilio fiscal, es el mismo que he tenido, y ahí están, por ejemplo. Y también, no, la verdad, hasta me da mucho gusto que me pregunten por qué puedo aclarar. Por eso mentí que me la llevo en la bolsita, desde todos los años, pero aquí, oye, ¿sabes qué? Oye, si debes o hacienda, pues le puedo aclarar, esto es la lista de los no localizados. Así que, oye, si debes o hacienda, pues le puedo aclarar, esto es la lista de los no localizados. ¿Veis? No, no, no. Y yo, no, no, no.